Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el TLC de Pokémon Púrpura, ¿vale? Yo tengo el Pokémon Púrpura, pues vamos con ello. Estoy aquí ya preparadito, me lo he descargado y tal. Rotom, tom, tom, rotom. Buenas Milu, soy Finio. Hola profesor. Perdona que te llame así de improvisto, imagino que andarás liado con la búsqueda del tesoro. Pero, verás, cada año, por estas fechas, la academia organiza un viaje de estudios con otra escuela. Una especie de campamento y resulta que tú estás entre los alumnos elegidos para ir, Milu. Este año el campamento tendrá lugar en la comarca de Noroteo, en el lejano oriente. Como se celebra tan lejos, hemos tenido que limitar el número de alumnos que pueden asistir. No sabes la suerte que has tenido. Bueno, vente al vestíbulo de la academia para que te cuente más. Que conste que no es obligatorio participar, pero es una oportunidad única. Sería una pena que lo dejases pasar. Venga, nos vemos pronto. Chao. Vale. Pues vamos al vestíbulo. Ya no, ya ni me acuerdo cómo funcionaba esto. ¿Por qué le doy aquí? Quiero ir al mapita. Mejor, ¿no? Al mapita. ¿Dónde era el mapita, tío? Ya ni me acuerdo. Aquí. Al mapita, al mapita. Al vestíbulo. ¿Dónde está el vestíbulo? Aquí abajo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no respondes? Aquí abajo. Vale. Pues vamos a volar aquí. Voy a apagar esta luz de aquí arribita. Que me está sobrando. Vale. Que acabo de grabar el sort de este maravilloso producto. No sé si lo habéis visto. Pero yo os lo recomiendo. Este maravilloso producto. El multiport de la Switch. En el que puedes tener 8 cartuchos ahí metidos. Aunque solo 4 tienes que ir intercambiando. Pero bueno. Cosas que... Cosas que pasan. Y nada. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre. No voy a jugar mucho. Pero bueno. Que quería jugarlo ya hoy un poco. La verdad es que. Podían cambiar un poco. Dos personas aquí lo mismo. Y aquí otros dos iguales. Con el mismo pelo y todo. Esas cosas todavía no las han mejorado. Hay ciertas cosas que deberían ir un poco más al detalle. El ver esto. La verdad es que molesto poco. ¿Qué queréis que os diga? Vale. El alumno del que hablaba Cineo. Pues soy yo. Oye. Tú no sabrás... Tú no serás... Sí. Tienes que serlo. No cabe duda. Eres uno de los alumnos elegidos para asistir al campamento. Y te llamabas... Milu. Un placer conocerte. La verdad. Qué chico tan educado. El placer es mío, Milu. Anda. Pero si tienes un orbe teracristal, por supuesto. Bueno. ¿De qué me sorprendo? Estudiando los... Estudiando en la academia de Paldea tan rica en recursos. ¿O acaso tenemos ante nosotros a un alumno prodigioso? Oh, te pido disculpas. Me he puesto a hablar sin ni siquiera presentarme. ¿Me llamo? Hola, Bri. Perdón. Se me ha hecho tarde. Vale. Se llama Bri. Milu. Veo que te has animado a venir. Mira que... Tienes suerte. Conseguir una plaza en el campamento en tu primer año. Hombre. Por algo será. Qué envidia me das. ¿Te importa, Cineo? Claro que sí, Bri. No seas borde. Venga, chica. Bueno. Como ya ha desvelado aquí nuestro amigo, me llamo Bri. Soy una de las docentes de la academia Arandano. Arandano no me pega mucho. Es una academia que se encuentra en la región de Teselia. Anda, mira. Bri se encarga de coordinar los asuntos académicos. Me molan los ojos que le han puesto. Son muy diferentes a los de esta chica. Este año le corresponde a la academia Arandano encargarse de la supervisión de los alumnos que participan en el campamento. Por eso he venido a recoger Temilu. La comarca de Noroteo es famosa por sus pintorescos, parajes agrícolas y sus arrozales. Es un tanto rural, pero no está a falta de misterios. En ella se ha detectado la misma energía que se manifiesta durante la terracristalización aquí, en Paldea. Espero poder tener tiempo para investigar a qué se debe exactamente mientras superviso el viaje. Y a ser posible también me gustaría poder estudiar al fondo el foso de Paldea algún día. Pues dale amiga, dale. Me temo que ahí, sin el permiso de la liga y del director Clavel, poco se puede hacer. Soy consciente de ello. Ya he solicitado los permisos necesarios. Espero recibir buenas noticias pronto. Ay, Milu, perdona. Casi nos olvidamos de ti. Este viaje puede ser una buena oportunidad para conseguir la búsqueda del tesoro más allá de las fronteras de Paldea. Préstame tu Smart Rotom un segundo, que voy a actualizarte la aplicación Pokédex. Ah, la van a ampliar. De lujo. Salen solos ahí y tal. Les ha añadido la Pokédex de Noroteo a tu Pokédex. Mira que bien. Listo. Ahora podrás registrar todos los Pokémon que te encuentres en Noroteo. Tu madre ya ha firmado la autorización para que puedas ir. Así que no tienes de qué preocuparte. Te lo vas a pasar en grande. Ya lo verás. Claro que sí, amigo. Vamos allá. A ver si nos deja ir. Pretendo jugar como una horita más o menos. Qué bien contar con el apoyo de alguien tan encantador como Cine, ¿no? Su entusiasmo resulta contagioso. Bueno, pues Milu. Nos espera un largo viaje hasta Noroteo. Tendremos que ir en avión y luego en bus. A ver si sabes cuando estés preparado para partir. Lo único que me gustaría es ir a un centro Pokémon, la verdad, curar a mis Pokémon. Porque llevo ahí a Mewtwo recién capturado, la verdad. Me he capturado todos los que han salido, pero he capturado bastantes. Vamos aquí. Volamos hasta este lugar. Vamos ahí. Nos juramos. Y creo que... Dame unos segundos. No sé qué ponía más de mensajes. Vale. Me he capturado tal. Eh, consejo fotográfico. Vale. Eh, me he hecho flash. Me ha quedado todo claro. Esperemos volver a verte. ¿Qué más ofrecías tú? Pedir consejos. Registré en mi cumpleaños. Pero sin mi cumpleaños ya lo registré. Pues eso es en breve ahora que... Bueno, en breve. Dentro de un mes. Me gustaría comprar algo. A ver cuántas ultras tengo. Tengo 108 ultras. Coca Super Bowl. Velozbolas. Tengo 98. 94, perdón. Yo creo que ya está. Tengo suficientes, la verdad. Vale. Pues... Nada más. Nada más. Nada más. Vamos un momento a darle aquí... No. Vamos a cambiar un poquito los Pokémon que llevamos. Llevamos Mewtwo nivel 100. Vamos a darle a cajas. Porque, claro, me gustaría llevarme a este que fue mi inicial. Vamos a dejar aquí este. No me voy a llevar a estos dos. Time Long Flame puede venir bien. Mew me la chufla. Este lo quitamos. Vamos a poner a Skele Virgen. Vamos a llevar a los tres iniciales. Y a Mews Carada. Vamos a quitar a Ferro Verdor. Y no me acuerdo cuáles más utilizaba yo para capturar Espora. Espora dormía. No, ¿verdad? Sí, Espora dormía, ¿verdad? Datos. Vamos... Eh... ¿Cómo veía esto? Espora. Eh... Recordar. Este mismo. Sí. Igual quiero quitar. Induce en sueño, vale. Pues me voy a... Mierda. Vamos a llevarnos... Ay, que torpe. Vamos a llevarnos a ese en vez de... En vez de... En vez de Time Long Flame. Para eso de dormir. Básicamente. ¿Vale? Y lo vamos a dejar así. Este... Sería para mover aquí. Pero bueno. Y este tenía uno de dormir. No. Pero bueno. Así vamos. ¿Vale? Me gustaría ir subiendo alguno. La verdad no tengo ninguno. Vamos a quitar a Mewtwo que está a tope. Y vamos a llevar también a Time Long Flame por Mew. Y vamos a jugar con los... Con los de estos de aquí. O sea, pues está a tope. Tenemos aquí un moco de froggies intentando buscar un Shiny. Pero va. Vamos a ir con estos. Me voy a dejar de leches. Y ya está. Vamos a poner a nuestro inicial de primeras. Y así el resto van subiendo de mi olí. Vale. Perdonad por esto. Vámonos para allá. No. Marca como destino, no. Quiero volar aquí. Y me estaba yendo a la exclamación. Y no es en la exclamación. Vamos para allá. Vale. Vale. Ahí está. Sigue haciendo cosas raras el fuego, tío. Mira que lo han actualizado. Pero sigue haciendo cositas que no. Vale. Ya estoy preparado. Amiga. ¿No tienes todos listos para ir hacia Noroteo? Sí. Sí, sí. Es durante. Pues cuando estemos haciendo fondos no se marcha. Por lo que me han dicho los participantes, fuisteis elegidos al azar. Así que igual no os conocéis. Y como... Yo voy como vuestra supervisora. Por eso no me impedirá aprovechar también el viaje. Lo cual me recuerda. ¿Has oído hablar del libro Cúrpura? Vamos a decirle que no. Que me lo vuelva a contar. ¿No? Vaya, pues pensaba que lo conocerías. Tenía entendido que la academia cuenta con algunas de otra copia y todo. Verás. Eriaz, el autor del libro, es uno de mis antepasados. Y tengo en mi posesión nada más y nada menos que el manuscrito original. Mira, estas páginas contienen varios borrones en la edición impresa. Y no pueden leerse bien. Un Pokémon Disco. Claro, esta es la diferencia de uno del Violeta y el Púrpura. Y el Escarlata, perdón. Cuando me separé de la brigada, creo recordar que vi una figura de lo más enigmática en el fondo del foso. No sé si era un Pokémon ni si estaba vivo siquiera. Su cabrazón, formado por múltiples placas hexagonales, brillaba como si de joyas se tratase. Y su forma recordaba a la de un enorme disco. He decidido ponerle un nombre provisional a tan extraña criatura. Terapagos. Me permito aventurar que su propio cuerpo está formado por una sustancia que provoca la cristalización y el brillo de los Pokémon. En ellas se habla de un Pokémon llamado Terapagos. El misterioso Pokémon que Riaz afirmó haber avistado en algún recóndito lugar del Área Cero. Aunque la mayoría de la gente cree que todo esto no es más que un cuento. No creen más que es un cuento. Vale, pensé que iba a decir algo más. Mi cuento es... Mi sueño es encontrar a Terapagos y demostrar que Riaz no mentía. Pero por desgracia todavía no he conseguido que me digan permiso para acceder al Área Cero. En fin, no pasa nada. Por el momento me centraré en hacer lo que está en mi mano. Profesora, estamos listos. Bien, ya estamos todos. Pues nada, grupo. Emprendamos la marcha hacia la comarca de Noroteo. Vamos para allá. Volando con un Dragonite al lado. Me mola eso. Me mola. ¿Se me estoy quedando sin batería? No sé si me estoy quedando sin batería en los cascos. El tesoro oculto del Área Cero. Parte 1. La máscara turquesa. Vale, no sé cuántas partes son. Yo no me he spoileado nada de esto. Porque durante bastante tiempo estuve dudando si cogerlo o no. Esperar a verlo o no sé qué. Pero bueno, al final me ha animado. He terminado el DLC del Marema Rabbit y me ha animado. Por fin, hemos llegado. Me duele tanto el cuerpo de verdad. Entre el viaje en avión y luego todo el trecho en bus. Ah, bueno. Lo importante es que ya estamos aquí. No falta nadie, ¿verdad? Ya estamos todos. Sí. En ese caso, bienvenidos al noroteo. La comorca que nos acogerá durante el campamento. Mira, tenemos ahí Yanma. Mira, tenemos ahí el este normal. También es mi primera vez visitando estas tierras. Mirad qué maravilla de Arrozales. Un poco más adelante se encuentra Villa Versui. Será donde nos establezcamos durante el viaje. Señor, no me encuentro bien. Ay. Ahí va ya. Se me ha mareado esta criatura. Pues nada, chicos. ¿Por qué no nos tomamos un descansito en este viaje tan pintoresco? Milu, un segundo. ¿Te puedo pedir un favor? Ya están pidiéndome cosas, tío. Qué pesados, tronco. ¿Podrías avisar de vuestra llegada al encargado del albergue turístico de Villa Versui? ¿En un albergue? Aún encima nos ponen en un albergue. Ya, alucina. Y de paso, coméntale que tenemos un alumno indispuesto. Yo me encargo, venga. Me sacas de un aprieto con el pequeño malo. Creo que será mejor que me quede aquí con él. Vale. Vale. Ese va a estar todo el rato lloriqueando, ¿no? No puedo montar a Miradidon, tío. Qué pesados. ¿Veis? Rápido a coger las cosas. ¿Este lo tenemos o no lo tenemos? Es que ya no me acuerdo. Vamos a tirarle una Velozbolita. Que en principio yo supongo que será fácil de capturar, ¿no? Yo supongo que sí. Velozbola. Velozbola. Vale. Saga el atrapado. Y ya está. Eh, ¿qué ha saltado ahí? Registrado en Apokedex. Ha saltado un mensaje así como muy rápido, ¿no? Vale. Este, yo diría que tampoco. Spinarak, otra Velozbola. Vamos contigo, amigo. A ver, voy a intentar hacer esto medianamente rápido. No creéis. Sería bastante bueno. No sé yo si va esto descompensado de audio. Voy a actualizar un momento la capturadora. Actualizar. Ahí está. Vale. Registrado. Voy a intentar capturar, no estar evolucionando y demás, ¿vale? No tengo a este. Este no lo tengo registrado, tío, ¿en serio? No, no tengo a Cooper registrado, tío. Me voy a dejar aquí una de Velozbolas. Va, venga. Captura a Yalma y me voy. Es que es un vicio ponerse. ¿Ves? Pokémon. Es un vicio, es un vicio, es un vicio. La verdad. Volver a las capturas. Wooper. Registrado. A ver, es normal que me metiesen al Wooper, yo creo. Teniendo la versión paldea. Ahí está. Registradito. Eh. Ahora sé que tengo... No me... No me ataca. Pero ¿por qué no puedo subir ahí, tío? Un Puchena. Pero no nos mates. ¿Cómo era para...? Vale, no me acuerdo cómo era. Pero... ¿Por qué no puedo montar a Miraidon, tío? Me restringen. Venga, Yalma. Vente. ¡Mira! ¡Bullpix! ¡Qué bonitos Bullpix, eh! Yalma. Venga. Vente para acá. ¿Y eso de la izquierda ahí redondo será algo? Yalma en el aire, ahí capturado. No cae en la Poké... En la Pokéball. Venga. Pokémon a la clara. Vamos para allá. Ya intentaremos registrar todo, ¿vale? Ahí... Aquí... No, es una bolsa ahí de basura. Llegamos a... Este pueblecito. A esta villa. Y este que tiene el... Tiene el bigote ahí tapándose la nariz, ¿o qué? Colin, mira, ha llegado uno. Que... 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 Que pelo tan raro. Esto de delante en la cara... Un poco raro. Bueno, ya que voy a hablar. Se va a ir con un casco. A lo... Daft Punk. Oye, tú. Eres uno de los alumnos de Paldea. Tu uniforme tan guay. A callar. Cas. Me llamo Corin. Mira. Sé que vienes de muy lejos, pero... Me temo que no puedo dejar que un forastero como tú ponga pie en Villa Versui. Aunque supongo que si tantas ganas tienes de pasar, quizá cambie de idea tras un combate. Pues nada, tío. Colin, Colin, ¿cómo te pasas, que no es pobre chaval? Si quieres combatir, tan solo vi lo... ¡Chitón! Pasa de mi hermano. Antipática. Venga, ¿a qué esperas? ¿En posición? Vale, pues nada. Tendré que fundirle la cara. Espera, que me voy 50 kilómetros atrás, ¿o qué? Vas a entretenerme un rato. Colin te desafía. Bueno, por gracia. Bienvenido al norocio, primero voy a hacerte morder el polvo, ya me dirás a que sabe, me imaginas que pone función a nivel, no se, vamos a hacerle punta pie, venga super eficaz, pensar que he jugado a pokemon, he cogido algunos de los de las teleintrusiones, Mewtwo, Mew y tal, pero, pero no he jugado, no he hecho competitivo, nada por el estilo, eh, que sea voltage, cambiar, no, mira el niño de atrás que está haciendo así, lo veis este de verde, ay, eh, venga hidroa del 7, se siguen moviendo así, más de atrás tío, es que, a ver si sacan la consola nueva, porque se va a notar, se va a notar bastante, mira, este es el nuevo, no, vamos a seguir manteniendo, este es el nuevo fantasma, bolcha heist, este es fantasma, me da igual, vamos a hacerle esto, si es que le saco 40 niveles no debería tener problemas, acabo de ver un pulpit encima de un tejado tío, ah, ya ha pasado aquí también, cachis en la mar, pero tú, de qué vas, has vencido, ta ta ta, vamos a ver, ofu, en serio le has ganado a coin, que rabia tú, lo que has tenido es potra, no, potra no, que te salgo 40 niveles tío, supongo que me puedo, sé que puedo darte un aprobado raspadillo, en fin, te dejo pasar, pero no lo olvides, aquí mando yo, deberás hacer lo que te digas, eh, se puede saber que pasa aquí, eh, tenía que llegar a este, vamos enano, nos piramos de aquí, pero, corin, espérame, espérame, corin, hola, hola, holita, mojito, anda, hola, holita, mojito, debes, debes de ser uno de los estudiantes de la academia del extranjero, ¿no?, soy el encargado de varias instalaciones que hay en esta nuestra villa, es un placer, yo soy la persona a la que debes acudir para cualquier cosita que necesites, ¿vale?, por cierto, ¿se estaban metiendo contigo esos bribonzuelos?, sí, ay, de verdad, esos dos van a conseguir que un día, que me dé un telele un día de estos, sobre todo la hermana mayor, corin, esa niña siempre ha sido un trasto, te pido disculpas si te ha causado alguna molestia, ¿cómo, cómo?, que los alumnos, eh, que uno de los alumnos, sea indispuesta durante el viaje y están todos esperando en la parada del autobús, pues no me digas dos veces, tengo que ir a llevarle una medicina, tú adelántate y nos esperas en el albergue turístico, ahí estaremos en un periguete, ¿vale?, efectivamente tenemos aquí un bulbix, un par de bulbix, doña Enrica, doña Enrica, doña Enrica, doña Enrica, doña Enrica, o sea, vamos a ir a un lugar desde donde se pueden divisar unos arrozales estupendos, doña Enrica, tendré que encontrarlos, mira, de Isui, aquí tenemos este, mira, vamos, no puedo aquí, ah, sí, ya puedo, y por qué, no entiendo por qué en el inicio no te dejan usarlo, tío, a ver, un Ekan, Super Sprout, son 240 más, ¿no?, este putiana como que puchina tiene como un color más oscuro, ¿no?, como solo me lo parece a mí, voy a intentar, en los hut hut, estos de aquí, los podré capturar, no, no puedo, no te haces daño, tumbas rocas, pues, vale, me voy a dejar de tonterías, como no quiero jugar hoy mucho porque me encuentro cansado, vamos a ir haciendo la primera parte de la historia, a ver, ahí, ataque X, ¿este qué le pasa?, metrónomo, metrónomo, hay mogollón de objetos en este juego, tío, siempre lo he dicho y siempre lo diré, pues mira, mira, hay, hay muchos más, pero, ¿cómo que prepárate?, que no quiero, bájate, el centro cultural está remontando la senda, ta, 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 vale, voy a ir directamente al albergue, que ya habrán venido, tras eso, joder macho, no pasas por, ah, vale, hay unas rocas, no eres capaz de pasar porque hay unas rocas, vale, 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 a ver, seguidme por aquí, nos ha sacado de una buena milu, tu compañero se encuentra mucho mejor, qué rapidez, pero tenedme atención, mocitos, este edificio de aquí es el albergue turístico, aquí es donde os alejaréis durante vuestra estancia, en un principio vivéis a compartir techo con los alumnos de la academia agrándano, pero, al final, parece que será uso exclusivo para los de la academia, Uba y su alumnado, pues bueno, mira, perfecto, olvidaba que esos dos son de aquí, venga, entrad, no seáis tímidos, tímido, ninguno, hombre, a que no, chavales, vale, vamos allá, adelante, 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 no os preocupéis por quitaros los zapatos, bueno, si están muy sucios, hacedme el favor de limpiaros con la manguera de la entrada, vale, pero entonces se mojan, tío, entonces se mojan mucho, ¿qué os parece? aquí está reluciente, está recién construido, vale, muy bien, no tiene nada que envidiarle a los edificios tan modernos de las grandes ciudades, hombre, un poco, yo diría que sí, algo tendrá que envidiarle, oye, una buena pantallita, no, es un poco de pavo, esta es la zona común para descansar, esta es la zona común para descansar y socializar, está equipada con una tele y podéis usarla como bien nos plazca, bueno, con los límites, no vaya a ser que se ponga ahí el no por, ¿eh? ¿qué más? ah, sí, el comedor está para allá, los baños están para allí, vuestras habitaciones están al final del pasillo, podéis ir a tumbaros siempre, que os entre sueño, como a mí, que me está entrando, que me ha drogado mucho, tenemos de sobra, así que no hace falta que compartáis, yo creo que con eso concluyo la visita guiada, si no se me olvida nada, para cualquier cosita que os surja, esta señorita tan maja está en la recepción para ayudaros, vale, perfecto, lo ha dejado todo clarísimo, mirad que bien nos han recibido a grupo, que se dice en momentos como este, nos hace mucha ilusión, gracias por todo, directamente, directamente, gracias por todo, sí, me gusta, me gusta más, más cortito, sí, más, genial, pero que jovencitos tan majos, nos ha tocado, y yo que me alegro de daros la bienvenida, esto parece un poco, Auronplay, pues nada, a relajarse como si estuvieseis en vuestra casa, ha sido un viaje muy largo, debéis estar todos agotados, ¿no? es algo temprano, pero a lo mejor será que cenemos, y nos vayamos pronto a la cama, la cena ya está servida, es bastante generosa, así que espero que vengáis todos con apetito, que hambre, venga, que bueno estaba todo, es que cocina genial, este encargado, pues nada, eres libre de hacer lo que te apetezca ahora, pero recuerda que mañana empezamos con las actividades del campamento, no sé cuando, no te acuestes muy tarde, que habrá que madrugar, vale, es que, me gustaría capturar un par de Pokémon antes de marcharme, a ver qué pone esta, bienvenido, tatata, estudiante de baldea, en la borde de Noroteo, con oficina de turismo, es más roto en el tema de la borde superior, localización, te has fijado, no, quieres configurar los temas de menú, es más roto, me quedo con el tema automático, venga, venga, o sea, mejor no salir a la calle, vale, pues nada, ¿quieres ir a dormir esta mañana? sí, porque es lo único que me dejáis, vamos a hacer 15 minutitos más, que será, la parte, buenos días, hola, hola, me llamo Corín, encantado de conocerlos a todos, foraste, eh, compañeros de la otra academia, jejeje, 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 vale, 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 fantástico, hechas las presentaciones, pasemos a explicar en qué consistía la actividad principal del campamento, esta girará en torno a la orientación, debéis formar parejas y encontrar tres carteles repartidos por esta comarca, en ellos se narran fragmentos de una de las historias locales, así aprenderéis un poquito más acerca del narroteo, como prueba de que los habéis encontrado tendréis que haceros una foto, cada uno, con cada uno de los carteles, ya sea con el móvil o con la cámara, una vez os hayáis sacado la foto con los tres, habréis completado la actividad, nunca he hecho lo de la foto, nunca he hecho lo de la foto, consideradlo como una visita guiada por el pasado de noroteo, en la que vosotros, mismos sois los guías, mucho más divertido que escuchar este carcamal enrollarse acerca de la historia, ¿no? ¡Qué actividad tan bien pensada! ¡Uy, sí! Se me olvidaba, tengo una cosita aquí para todos vosotros, para los selfies rotón, metes ta-ta-ta, no sé ni cómo se usa, tío, pulsa el botón X cuando estés sacando selfies para usar el palo selfie, que te permite sacar fotos algo más alejadas, por lo que es ideal para capturar momentos, ¿vale? He oído que con este último grito, en la gran ciudad, con esto podréis sacar fotos de escándalo, vale, me lo he inventado ahora mismo, venga, pues eso, pues molona, venga, de locos, chaval, de locos, pues molona, sí, recordad que el principal objetivo de este viaje, es estrechar lazos entre las dos academias, si hubiese un grupo con dos estudiantes de aquí, tendría mucha ventaja frente al resto, así que os pido que forméis pareja, con un estudiante de la otra academia dentro de lo posible, pero si solo hay dos y somos cuatro, yo, es que Kass va a ser muy llorón, si nos mandan la otra, aunque sea una borde, mejor, venga, voy a darle con esta, con la Corín, que intenta luchar, te llamabas, Milu, no, no me digas que has venido a extenderle la mano a unos extranjeros como nosotros, sí, y sobre todo a ti, chival, vaya, pero si eres de, eres todo bondad, ¿no? ¿Sabes? Mi hermano, llevo asesinado contigo desde que nos vio combatir, no he parado de hablar de ti desde que nos fuimos a casa, está de un pesado, me tocará ir con él, estás tonta, Corín, ¿para qué le dices nada? Controla esa boca, a ver si la vamos a tener, pero, es verdad, eres un cortado, alguien tiene que hablar por ti, mira, mi hermano tiene un gran don de gente, tiene un don de gente es nulo, no se atrevería a preguntarle en la vida, a preguntarte en la vida, pero, sé que se muere de ganas por combatir contra ti, otro combate así de buenas a primeras tareas, a favor, sí, a ver si me gusta, verás cómo se alegra acá, si no, no, ¿lo has oído? Milu, ha dicho que va a combatir contra ti, ¿qué? Ofú, neveras, sí, hombre, venga, pesados, a por todos, pues venga, que nos saca, un sentred, y mira el otro como anima, así de buenas a primeras, pues nada, no me creo que vaya a comparar esto con mi plati, que guay, punta pie, si está curado, pues vamos, claro, es que dormimos, entonces eso, es como un hospital, un centro Pokémon, no te cortas, vamos, me da igual, vamos a seguir, debería sacar las que le dirje, mejor, es que, es que, es que, tengo también tan juego aéreo, me faltaba que, no sé ni qué ataques tengo, aunque lo he visto, vale, pues ya está, pensé que tenía tres, tenía dos solo, qué pena, ofu, buen combate, qué buena forma de este, de echar lazos, así me gusta, jovencitos, ofu, eres tan fuerte como esperaba, menú, no está mal, cas, casi tan fuerte como yo, no sé yo, hoy tenemos que hacer eso de la orientación, no, y es en pareja, ¿por qué no hacéis la actividad juntos? ah, que nos toca con él, ¿qué, Corín? no te digas tonterías, tonterías de qué, conmigo no puedes hacerla, prefiero que te toque con alguien, a quien no conoces de nada, para eso mejor que te juntes con Milu, ¿no? supongo, vale, lo voy a ir dejando después de esto, antes de ir a buscar los carteles, no es que no quiera, es que, le da corte, en fin, voy a buscarte a alguien, a quien sea de la actividad, suerte con mi hermano, vale, ok, estupendo, ya tenemos una parejita, tan solo falta que marque dónde están los carteles, ah, que aún encima me dice dónde están los carteles, así es facilísimo, a pasarlo bien, y una última cosa, imagino, que os hará falta comprar, tal, como poco, vale, ¿por qué vayas Melok? ah, bazar Melok, perdón, este, oye, los carteles, lo mejor sería empezar, por el que hay en el parque, de los compatrones, he pasado el manzanar al oeste de la villa, vale, eso está bastante cerca, supongo que, si vamos en orden, será más fácil entender la historia, ah, tiene su lógica, no quiero observarte por el camino, así que mejor, ya nos vemos allí, si eso, vale, y si voy a otro, vale, perfecto, vale, pulsa el botón abajo, mientras estás sacando un selfie, para cambiar tu expresión, ZTL, tal, mientras estás sacando la foto, para, reproducir una melodía, vale, y si quiero hacer un selfie, ¿cómo era, tío? gira la cámara, vale, ah, el Y, así, y, ¿qué teníamos que hacer? usar para los selfies, así, se puede, tal, vale, eso da igual, vale, ya sé cómo se hacen, estos, vale, pues lo voy a ir dejando, por aquí, chavales, espero que, el vídeo, os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, y nada, una vez llegados, hasta este punto, espero que me recomendéis, a vuestros amigos, y además, a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis, chau, 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 ¡Gracias!